El Zoológico de Nuevo Laredo inició el programa Somos Voluntarios para fortalecer lazos con los estudiantes y profesionistas o tecnistas, agrónomos, biólogos, para mejorar las alianzas con organizaciones de vida silvestre. En este evento participaron alumnos del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y de la Panamericana, quienes serán parte de experiencias inolvidables, ejecución de programas de investigación científica, educación, manejo y crianza de fauna silvestre. De momento, son 19 estudiantes los que estarán fortaleciendo su aprendizaje a través de actividades dentro del zoológico y el acuario de la ciudad.